No hay mucha acción de palomeo pero... Siempre encendimos la parrilla... Si, pero no invite a Harold... ¿A Harold no lo invitaron? No, porque no quiso que le firmaran a las palomas... Yo no se que yo le hice... Ah, que está en Jayalía... Invítalo entonces... Como están los palomeros del barrio señores... Voy para arriba a todo el mundo... Esta temporada voy para arriba a todo el mundo... Voy a jaranear aquí con todo el mundo de la zona de Urica señores... En cualquier momento me lo desaparezco ahí... Para que me suelten un palomito ahí... A ver si se lo puedo firmar ahí... Hemos soltado dos bichos aquí... No ha habido muchos eventos... El gavilán anda... Si, pasó por aquí... Nos dio... Nos metió un sustico ahí... Si, suelta algo ahí... Para tener algo en el aire... Un ratico ahí... ¿Vas a encerrar el palomito ahí? ¿Loyano no? Si... A trancarlo ahí... ¿Vas a soltar otro? Vamos para el aire con otro ahí... En la parrilla tenemos pescado... Pero en el aire siempre algo... Ahí soltamos otro palomito señores... ¿Quién es este? Oh mucho ruido... ¿Quién es este? ¿Quién es este Oscarito? El... El... El mosqueado... El mosqueadito, ¿no? El... ¿Cómo que se llama el palomito este? Le pusimos el cepillo... El cepillo... El palomito anda... Anda bien... Como todo el mundo aquí... El cepillo señores... Íbamos a ir a ver un palomero del barrio aquí... Íbamos a ir a ver un palomero del barrio aquí... Íbamos a ir a ver un palomero del barrio ahí... Íbamos a ir a ver un palomero del barrio ahí... ¿Loyano? Tú me manda... Me avisaste que viniera para acá para ver a... ¿Cómo se llama? A Jarito, a Jarito... ¿A Jaros? ¿Qué pasó, mi hermano? A Jaros anda para Jagalía hoy... Estaba para buscar... ¿Pero tú no le dijiste que yo venía para acá? Sí, le dijimos que tú venía... Pero parece que... Yo busco ir a Jagalía... Fue echando... Me cancelaron... Me cancelaron ya... Un compromiso por aquí... Se me está haciendo cuesta arriba señores... El traerles videitos de faena... Pero... Esto es lo que hay aquí señores... Vine para acá, para la zona de Urica aquí... Y la gente tiene frío... La gente tiene frío... Que puedo decirles... Un saludo para toda la afición de Urica aquí... Incl pivotal... Gui mami... Manda la cosa por ahí... Here right? Bien... Bien... Ahí ruido. De ahí ruido. En… Ahí no se валió Antonio... La herramienta de Urica.. Pasa es... Que la quegie había... Dale... Ahí, kaufen y la parón los take... Lo que no estoy filmando mucho porque no hay paloma Estamos filmando un palomito que vuela y que vuela y que vuela Ya yo sé que las palomas aquí vuelan Esa fue una palomita que cogiste bien? Ahí viene Aparece y se vuelve a ir con la misma ¿No te lo tendrán achuchado por allá? Nada ¿Eh? Mira se fue para allá en la misma dirección Si pero voló en un para allá así con un boomerang para allá Estamos tapados, ahí no se ve para donde se metió ¿Qué es lo que pasa aquí en el barrio ahora? ¿Tienen frío la gente? Tienen frío bro Se enteraron que Pion andaba por aquí con un telemundo y a recogerse todo el mundo Los palomeros aquí Yo he venido Los palomeros que chacan y gritan tanto No veo ninguno Me ha sacado la mano para arriba ahí Yo he venido otros días Y siempre ha habido palomas por aquí Yo he venido otros días No bueno Parece que hoy es día No me anuncias más No me anuncias más No me anuncias más los de esos ahí porque No me traen a pase igual que leí a la competencia y bueno Te traen Te traen Te traen No sé que pasa aquí No, horrible No, no, es que es el coronavirus Es el coronavirus Es el coronavirus El coronavirus venía a todo el mundo distanciado Jejejeje Don señores Oscarito y Eduardo están sin máscara porque son de aquí de la casa ¿Ve? Si Pero yo que vine a visitar, si no me he quitado la máscara Por respeto, tu sabes, la casa por respeto y eso yo no me he quitado ni Si Estaba mal Claro Entró bajito Venía, venía, yo pensaba que venía a tirarse No, 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 comanda Estaba volando en todas las direcciones No señores, si hubiera estado firmado todo el tiempo tuviera un video ahora de una hora de vuelo Pero No quiero aburrirlo ahí con un palomito que está volando muy rápido En todas las direcciones, vuela alto Lo normal, lo que tiene que enseñarlo ya no en vuelo Yo ya lo tengo ya por obligación O sea, lo que estoy viendo es obligado Tú tienes que enseñarme eso siempre Y es verdad que siempre ha mostrado eso En todos los animales, aquí hay vuelo de sobra Radio, techo, velocidad Lo que no hemos visto hoy ha sido tope También tenemos construcción atrás Tuvimos que salir por frente de la casa Tenemos Están construyendo La palomita buena en el barrio ahora Está cogiendo palomo aquí La burra le hizo Va a matar la burra, compadre No, no, no La estaba matando en la vida de palomo De hecho, me cogí un pichón también Sí 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 Y no, pero la palomita no la soltaron Parece que se ha mandado a trabajar Tú no puedes llamarlo ahí para que la solte Lo he llamado, le he mandado mensaje No sé ni qué mandar A ver A ver A ver A ver A ver No me gusta No me gusta No me gusta Están engañando los pechos Ahí salió Ahí levantó Ahí levantó Puede ser que esté topando por allá O que por allá hay paloma Allá Ahí no hay nada Ahí viene un palomo más macho Pintado azul No lo he visto más Viene con algo ahí Ahora no No hay bonito ahí Uf, muy lejos Yo para Cuando venga ahora la temporada de paloma Cuando venga ahora la temporada de paloma Me tengo que comprar una cámara, bro Estoy golpeando con el teléfono aquí A la cara ahí Porque Es más el deseo de De filmar que otra cosa Quiero traer Quiero hacer videitos para mi canal Y eso Pero en la vida real estoy Estoy pasando trabajo con el teléfono este Ahora cuando venga la temporada Yo Me voy a hacer de una camarita Para la Juve Juan Cruzó por ahí para allá Para la Juve Juan eh Sí, por ahí para abajo Se mandó duro Viene, viene, viene Se ve Intermitente No, no, este, este vuela Me lo pasó por arriba ahí ¿Ya? Este es kilométrico No, el kilométrico es volador Este se fue al kilómetro por ahí para allá No, 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 mira Mira, ahí 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 No, y vuela rápido, bro Este vuela más rápido Sí, pero puede dar risa No, puede Él salió rápido Y se puso más rápido Sí, más rápido Ahí Ahí El día está fresco Está bueno para volar No, no, no Entró ahorita Entró ahorita Entró y salió Vaya, no ha parado No ha parado Estas palomas huelan bien Estas palomas huelan bien ¿Qué? ¿Tú los ojos para Oscarito? ¿Tú le metes algo ahí en la comida? ¿Tú le echas algo a ellos? ¿Para que huelen? Jejeje Eso es... Medicina, todo Jejeje No se ha podido filmar ahora Se puso... Se puso para volar lejos ahí Así que va a aprovechar lo que se asomó aquí No, siguió, siguió Él está topando para allá, bro No quiero ir para allá, Eduardo Porque... Sí, sí Él es fijo que está topando con algo para allá, ¿viste? Él está marcando una paloma La ala y lo que la paloma no viene para acá No viene para acá Pero nada, vamos a quedarnos aquí Sí, pero cuando esté... Cuando esté el tiempo... ¿No estará asustado con la construcción al lado, Eduardo? No, bueno, está bien Llevo una hora que no se tira Ahí te voy a dar el número de avión Te voy a mandar el número de avión Para que cuando esté ready lo llame O me llame a mí y vamos a casa Exacto, eso es lo que hacemos Claro ¿Lo oís? Dale, mi hermano Dale Dale, dale, gracias Claro, eso se tira a la río Mucho vuelo, mucho vuelo Es lo que he firmado hoy No hay distancia, hay radio, radio La gente sana aquí de... De Urica, señor Comiendo manzana Manzanita, manzanita para abajo Manzanita Para bajar la faifa Hey, hey Hay que cuidarse Este año quiero ponerme... No, yo también, yo también Yo estoy a base toronja Usted de manzana y yo toronja ¿Toronja? Y yo como toronja ahí Es buenísima Ahora fue que entró, bro Entró ahí Una hora y algo Una hora y pico Esto... Increíble Se asomó la puntica ahí No, yo creo que va a tomar agua No, 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 no paró, no paró Ni agua tomó No, no, no paró No, no paró No, no paró No, no paró Ni agua tomó No, no paró No, no paró Hey, hey, hey Está fresco el día también, señores Y está fresco el día Son casi las once de la mañana ya Llevamos todo el día No, 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 no No ha parado No ha parado, qué lástima Que no hemos visto animales para acá ya Pero se la saca a buscar Porque se la busca Si hay uno, la traje No, señores Voy a pausar el video Voy a seguir conversando aquí Porque no... Oscarito me estaba contando una historia aquí De la jeva De la jeva que tiene Voy a parar aquí para que... Está enganchado, ¿no? Está enganchado Venía enganchado Venía en maguito Sí, sí Él venía... Él venía con algo Él está donde... Se quedó atrás Se quedó atrás algo ahí Porque él venía acomodado ahí O se... O se acomodó entre desmarcando la casa, ¿viste? No, 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 no Es allá en esa esquina de ahí palomeo Ahí? Esa esquina de palomeo El palomo ha estado bien activo, señores Ahí viene, ahí viene Bueno, señores Estamos conversando Y... Cuando se asoma Cuando se asoma el tipo Lo firmamos Ahí entró Venía bajito ahí Por el techo Pensamos que entró al techo Ahí Entró Baja anda Está de madre firmar aquí, señor Mira, se mete Por el pasillito ese Por ahí para allá ¡Bum! Y entonces ya después A veces aparece por acá Ya atrás están los sados también El presidente para allá abajo Ah, para allá está el presidente Yo voy a tener que hacerle igual de allá El presidente Ah Nada, aquí no se puede firmar ahí En la vida real, señores Me he mantenido atento aquí Llevamos un par de horitas A ver si se arrima algo para acá Esa era la esperanza aquí mía Ahí Porque estos son palomos Traer palomas para la casa No todos los días Porque no todos los días parece Pero... Pero no... No hemos visto nada Un barrio de palomeo Un barrio de palomeo, señores Este es uno de los barrios de palomeo aquí Hay una paloma hoy en el aire Y este es uno de los palomeros de puntería, señores No es porque sea amigo mío Pero quería subir un videíto de acción Y vine aquí a... Al palomero que yo conozco Que es de los buenos Nada, esto es sin... Sin ofender a nadie Sin nada de eso, pero... Exponiendo aquí Quería subir un videíto de acción, señores ¿Era un gavilán, hombre? Si A ver No, un gavilán No, un gavilán No, un gavilán No, compadre Es un gavilán Si Mira, ¿verdad? Es un gavilán Es un aguilucho Negro Se confunde con la saura Pero es un gavilán, señores Es un... Es un gavilán, señores No se equivocan Es un gavilán Es oscuro, biselado así A ver si puedo grabar viña al bicho esto Para que ustedes lo vean Y aquí lo vemos mejor entrar y eso, ¿eh? Llevaba como 15 minutos desaparecido para allá Y viene entrando bajito ahí El problema... El problema es que estoy con el teléfono, Oscarito El teléfono es para grabar acción cerca, aquí, ¿ves? Sí ¿En pausa? No, aquí en el área, cuando él la rima a cosas Estamos limitados ahí El tema es digamos Caos